Yo me he dado cuenta que últimamente el cilantro ya no es tan barato como era antes. Nosotros antes comprábamos el cilantro y si se dañaba, pues eso no importa, eso no vale mucho. Hoy en día tenemos que cuidarlo, tenemos que aprovecharlo y no podemos desperdiciar el dinero. Entonces vamos a aprender hoy a deshidratar cilantro en 5 minutos. Mejor dicho, no más cháchara. Vamos a ponernos el delantal, vámonos para la cocina y manos a la obra. En un video anterior ya les había enseñado el truco para que el cilantro nos durara así, fresco, en el refrigerador 15 días o más. La verdad a mí me ha durado hasta 20 días allí guardado. Veamos el video. Por lo general, cada vez que compramos cilantro, utilizamos una parte y el resto se pierde. No tenemos cómo guardarlo. Muchas veces compramos el cilantro y cuando lo vamos a usar al otro día ya está marchito. Yo les voy a mostrar la mejor forma de guardar el cilantro. Es simplemente un recipiente plástico con tapa, al cual le vamos a poner en el fondo un papel de cocina. En el fondo ponemos el cilantro, tapamos y lo guardamos en la nevera. Les garantizo que este cilantro puede estar así como está durante 15 días. No le pasa absolutamente nada. Ensayen. No me crean a mí. Ensayen ustedes. Ahora vamos a aprender a deshidratar el cilantro porque puede ocurrir también que necesitemos, tengamos mucho cilantro y necesitemos guardarlo o nos vayamos a ir de viaje o estemos en la finca y tenemos cilantro y no queremos perderlo. O queremos simplemente tenerlo allí deshidratado para usarlo en cualquier momento. Esto es válido. ¿Y cómo se hace esto? Es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer entonces es lavar el cilantro. Ahora debemos secarlo lo mejor que podamos. Voy a ayudarme con unas hojas de estas de papel de cocina para secarlo, pues obviamente sin irlo a estropear. Entonces lo secamos lo mejor que podamos. Y ahora, una vez que ya consideramos que está bien seco, vamos, bueno, pero vamos a cambiar estas hojas por unas secas o por una seca. Vamos a poner una hoja de papel seca en un plato, papel de cocina. Y vamos a empezar a coger las hojitas y las vamos a ir poniendo acá. Y vamos a empezar a coger las hojas de papel. Bueno, esto ya no hay mucho más que sacarle. Acá está ya nuestro ramo de cilantro completamente deshojado. Vamos a repartir las hojas lo más separadas posible. O sea, que no queden tantas apiladas en el centro, porque obviamente en el centro es donde más calor irradia el microondas. Entonces vamos a ponerlo. Esto lo vamos a meter al microondas durante un minuto. Un minuto, un minuto, así. Un minuto con toda la potencia del microondas. Primer minuto, miren cómo está echando humo, miren el aspecto que tomó ahora el cilantro. Entonces, vamos a moverlo un poco. Simplemente verificar que esté bien repartido. Eso es, eso es, para que se vaya secando bien por todas partes. Y ahora se va nuevamente para el microondas un minuto más. Segunda vez, vamos a mirar cómo va. Miren cómo va. ¿Sí se dan cuenta? Esto lo vamos a repetir cinco veces. Por eso dice que cilantro deshidratado en cinco minutos. Vamos a dejar que se repose y vamos a repetirlo la tercera, la cuarta y la quinta vez. Y les muestro enseguida. Tercera vez. Vamos a ver cómo va. Miren cómo va. Cuarto minuto. Voy a volver a mostrarles. Ahora ya está bien seco, miren. Falta el último minuto. Y esta sería la quinta vez o quinto minuto de nuestro cilantro en el microondas. Cilantro deshidratado en cinco minutos. Ahora quiero que me acompañen acá y que miremos esto, por favor. Miren esto. Este cilantro en este momento ya está. Podemos hacer simplemente esto, miren. Miren cómo está esto. Yo creo que no es necesario hacer nada distinto a hacer esto que acabamos de hacer con los dedos, con las yemas de los dedos. Y así estaría perfecto para guardarlo en un frasquito con tapa y poderlo conservar por años, diría yo. Porque no se va a ir su aroma, va a estar allí perfecto. Luego lo ponemos simplemente en lo que queramos ponerlo, en una sopa, en un sancocho, en lo que queramos. Y nos va a funcionar perfectamente igual como si estuviera fresco porque él se va a volver a hidratar. Ahora, no quiero que me digan que es mejor el fresco. Obvio que es mejor el cilantro fresco. Cien veces mejor. Pero si en ocasiones no tenemos y necesitamos cilantro, tenemos esta herramienta a la mano que nos va a ser muy útil. Bueno. Aquí está nuestro cilantro. Pues se dieron cuenta que hice un manojito pequeño, pero dos, tres manojitos de una vez que valgan la pena. El procedimiento es exactamente el mismo. Amigos, de verdad que espero que este video les haya gustado y sobre todo que les sirva mucho, que sea de mucha utilidad para su casa. Esto es muy fácil de hacerlo y podemos hacerlo con muchas otras cosas. Si quieren, me dejan acá abajo en el comentario que quiere que deshidratemos para conservarlo y con mucho gusto lo vamos haciendo poco a poco. A mí no me queda más sino recordarles que tenemos una cita acá todos los miércoles y los viernes a las 5 y 30 para que cocinemos juntos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!